Si esa es una opción que se ha planteado en otros países, en Bruselas en determinado momento, perdón, en Bélgica en determinado momento, a mí intuitivamente sin rechazarla, no por no ser llamado cobarde, sino porque todo en la vida tiene sus circunstancias desde la estrategia política y de comunicación, pero a mí intuitivamente lo de abandonar el terreno no me gusta. Y dejarlo como diciendo, eso ya no tiene arreglo. Yo prefiero opciones a priori y con carácter general de regeneración del elemento común que me une a todos los demás ciudadanos, más que excluirme de él y decirme voy con los buenos a otro sitio. Y por eso entre el Foro de la Familia tiene un documento que se llama 50 medidas de política familiar, que bueno, son un batiburrillo de cosas más o menos sensatas o no. Que por cierto, la última de ellas, que siempre pensé que no la vería aplicada, es lo que hemos llamado el voto familiar, que era pedir que se reconozca el voto a los menores de edad también y que mientras son menores de edad, ejercen papá y mamá en su representación el derecho al voto. Y lo hemos visto en la constitución de un guía. Vamos, no lo establece, pero dice que la ley electoral podrá establecerlo. Incluso las ideas que pueden parecer más provocativas, pues en algunos casos van calando. Imaginaros que pudiésemos votar por nuestros hijos. Sí que habría políticas familiares, Luis. Vamos, no habría política que se resista a nosotros si votásemos por todos nuestros hijos. Y eso es un base. Entonces, entre esas 50 medidas de política familiar, planteando ese tema que tú dices, nosotros proponemos otra opción distinta, que es lo que hemos llamado con un nombre poco acertado y poco mediático, matrimonio opcional, ¿cómo es? Blindado. O sea, la idea es decir, vale, matrimonio para todos, homosexuales, perros, gallinas, lámparas de la mesita de noche. Pero para los que queremos una opción de otro tipo, póngame en el Código Civil un segundo matrimonio serio. Y que cada uno elija. Estamos en libertad. Dos tipos de matrimonios. Igual que en todos los trabajadores hay varios tipos de contrato laboral que empresario y trabajador pueden elegir. Un contrato definitivo, a tiempo parcial, por un plazo determinado, por obra. Y así cada uno en libertad, donde se sienta cómodo. Que unos quieren el contrato basura que hay ahora, pues que vayan por ahí. Que otros queremos un contrato blindado, déjenos elegir. Creo que es una propuesta en nombre de la libertad. Entonces, ¿cómo sería el contrato blindado? Se puede discutir. Un contrato en que de verdad hay una apuesta por la estabilidad, lo que quieras. De hecho, la idea no es muy original, la verdad, como casi todo en esta vida. Hay dos estados en Norteamérica que ya tienen una ley así. Uno es Luisiano y el otro nunca me acuerdo cuál es. Y hay una monografía, que es donde yo copié la idea, publicada en España por Amadeo de Fue Mayor, estudiando esas legislaciones y proponiéndola como una vía de salida. Que a mí me gusta eso, porque es en nombre de la libertad, vamos a tener más opciones para todos, ¿no? Pero entre ellas que esté la mía, por favor, no solo las de los demás. Y a lo mejor es una vía también de ir recuperando un contrato serio, más apreciado, que suponga más compromiso. Y a ver quién es el valiente de decirle a su novia cuando se va a casar que quiere el contrato basura y no al serio, claro. Es así. Es decir, que hay que pelear también con las leyes que queremos tomar en contra de la persona. Pero a lo mejor la cuestión no es, vamos a derogar el divorcio exprés, sino a, vamos a cambiar el divorcio estableciendo los diferencias entre la separación y el divorcio. A la atención a los hijos y al final la estabilidad de araña, el resultado es como el anterior, pero no diciendo que queremos derogar la 1525 tal cual la promulgaron. Pues, por supuesto, lo que pasa es que el proceso que hemos sufrido en España ha sido, vamos a ir creando normas para cambiar los comportamientos. O sea, se supone que las normas reflejan ya lo que está ocurriendo y no es así. En nuestro caso, se han creado las normas y ya es, bueno, moralmente legítimo, ¿no? Y luego, con respecto a lo que has comentado, es verdad que, sobre todo en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, las normas que regulan todos los servicios sociales, favorecen y dan más, no solamente en materia de viviendas, sino en materia de dependencia, en muchas otras áreas, dan ventajas, por ejemplo, a las familias monoparentales. Por eso, lo que comentábamos antes, los datos en España, casi el 40% de los ayuntamientos se producen fuera del matrimonio, lo que no quiere decir que sean familias monoparentales, son personas que conviven. Con lo cual, hay otro elemento absolutamente de discriminación frente al matrimonio. Entonces, yo creo que, bueno, hay que intentar cambiar las normas y, sobre todo, poner de manifiesto todas estas situaciones que están dando lugar a que el matrimonio se haya convertido en algo que no compensa. Con respecto a la separación, y eso es algo que lo hemos comentado nosotros muchas veces, probablemente yo ahora no me casaría por un civil, me casaría por una delisa y punto. Pero es que eso no se puede. No, ya lo sé, por eso he dicho... Pero reclamar los efectos civiles voluntarios sería, bueno, incluso ese señor que sería de traca en un momento dado, la que la gente casada por ahí se divorciase para conseguir los militares en los servicios sociales y sacase la ley de generar una instrucción contra los divorcios de complacencia, que sería... Claro, pero ¿por qué no? Es que yo creo que deberíamos hacer eso. De hecho, no sé si recordáis cuando se cambió la ley de pensiones de viudedad, porque cuando se empezaron a poner de moda los viajes del incelso y tal, la gente se casaba, los mayores se casaban, pero claro, perdían el derecho a su pensión de viudedad. Se iban a Andorra, se casaban por la iglesia y bajaban, cambiaron la ley y a partir de los 65 te puedes casar y mantienes la pensión de viudedad. Bueno, yo creo que al final a lo mejor debería haber dado una rebelión social y todos los que creemos que somos cristianos, pues oye, nos divorciamos y a ver qué pasa, ¿no? Lo que se puede armar es monumentar. Claro, pero te puedes divorciar por lo civil del matrimonio eclesiástico y luego unirte en pareja, de hecho, por favor, a vida de la comunidad. Claro, ya está. Tengo, claro, no lo hacemos. Bueno, está claro que la técnica jurídica puede ser peligrosa, ¿eh? Bueno, muchas gracias a los dos. Yo, por terminar y recogiendo un poco el guante que lanzaba Teresa, ¿no? Yo creo que es verdad, y estando absolutamente de acuerdo contigo, el criterio de la funcionalidad lo que ocurre es que acaba siendo socialmente efectivo, ¿no? Y a mí me preocuparía que los políticos me definieran el concepto de familia, no le pido al foro de la familia que define el concepto de familia. Y yo creo que, Teresa, que en el fondo a fondo lo que has planteado es un problema que aqueja a nuestra universidad, que es donde habría que discutir de esto, que aqueja a los institutos de familia, ¿no? Que dependen de instituciones universitarias y, por lo tanto, pues bueno, claro, has planteado un problema ahí que si le metemos el dedo, pues no, porque si volvemos al año 2014, como pasó en el 94, diciendo vamos a celebrar el año internacional de la familia, pero por favor que nadie pregunte lo que es familia, ¿no? Con lo cual en el fondo también nos das una idea para volvernos a encontrar y organizar algo sobre esto, para ver si discutimos sobre la antropología y la familia y demás, ¿no? Bueno, en cualquier caso, muchas gracias a Luis Peral, gracias a don Benigno Blanco y lo que les decía antes, ¿no? Que espero que podamos seguir hablando un ratito al menos. Bajando las escaleras nos vamos a encontrar con un maravilloso cóctel y espero que lo podamos disfrutar. Muchas gracias a todos.